Y bueno, este es un problema judicial, es decir, nosotros lo tomamos desde ese punto de vista. En realidad existen denuncias, la justicia va a tener que tomar una decisión al respecto, tendrá que acelerar y bueno, la gente tendrá que entender que en función de esto cualquiera se podrá manifestarse mientras no se cometa delitos. De ahí en más, la justicia tendrá que tomar las decisiones que correspondan para poder juntar las causas y poder elevarlas a juicio lo más rápido que se pueda. ¿Pensan que es legítimo el regreso del intendente a sus funciones? No, no pensemos, nosotros lo que estamos pensando es que dentro de lo que está en el marco legal nosotros lo estamos acompañando, tanto a la gente que reclama como a quienes están en uso de sus facultades. Si se tuviera esta resistencia del pueblo, digo, estuvo tomada la intendencia, digo, es también una interrupción del poder político más que de... Y bueno, pero el intendente tiene la posibilidad de solicitar una licencia hasta que las cosas se calmen. No sé, yo creo que hay muchos elementos que se ponen en juego en estos momentos en donde se tienen que tomar y pasan por otra vía y no justamente por el Ejecutivo Provincial. ¿Sería lo ideal, digamos, que se tome licencia por la situación que se vive? Y por la situación que se vive, si usted me pregunta a mí qué es lo que haríamos nosotros, seguramente yo haría eso, ¿no? Hasta que se calmen las cosas. ¿Qué informe le pasaron al Servicio Penitenciario sobre el tema de Jota? Bueno, nos pasaron el informe y nos pasaron el inicio del sumario administrativo que se está llevando adelante y a la par la investigación judicial que se está llevando por parte del fiscal. Así que en base a eso nosotros estamos esperando de que, bueno, que en base a eso tengamos la posibilidad de ir descubriendo qué es lo que sucedió. ¡Gracias!